Seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista, vamos sobre el mismo tema que hablábamos en el primer bloque. Así es, vamos a continuar hablando sobre esta bicicenda, esta ciclovía que está prevista que se construya en el carril central de la avenida 18 de Julio. Ahora vamos a conocer la perspectiva de los ciclistas organizados en distintos colectivos, para eso recibimos ahora en la mesa a Arley Marley Chacón del colectivo Visibilizados. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenido. Linda mañana, movidita, ¿no? La verdad que sí. El tema es, ¿se mueve de forma sostenible o sustentable? Ahora les explico. Aquí va, comentaros la diferencia. No, bueno, recién comentábamos que ustedes habían sido convocados por las autoridades de la Intendencia a conocer este proyecto con anterioridad. Hicieron allí algunas críticas y unos reparos que, comentábamos, no fueron tenidos en cuenta por las autoridades. Hicimos aportes, hicimos devoluciones en el momento porque fue el 31 de agosto y el 22 ya lo presentaron prácticamente, o sea, el proyecto ya estaba digerido. Incluso le pregunté a la colega porque ambos estamos preocupados por la seguridad vial en general. Él es un experto en seguridad vial, o sea que estamos tranquilos que lo que están planteando, evidentemente, va a darnos el respaldo necesario para transitar seguros con nuestros hijos, con nuestros, en mi caso, futuros nietos, ¿no? Por esa ciclovía, ¿no? Por esa avenida que tiene un patrimonio arquitectónico brutal y que queremos disfrutar sin esa violencia vial que genera el tránsito automotor, ¿verdad? Y con 20 días de anticipación, bueno, nosotros hicimos nuestros aportes en lo personal, nuestra organización mandó por escrito al día siguiente. Hay otras organizaciones que se mandaron un poquito más de tiempo. Nosotros ya conociendo cómo es la jugada de que, bueno, a veces te presentan las cosas y ya están para mandarse a obras, entonces, y bueno, dicho sea el caso, para diciembre esto lo piensan tener activo. Así que, nada, fue como que... Hoy la mañana, no sé por qué, pero todo se trató de comunicación y coordinación. Todo el mundo, desde el Parlamento hasta el Parlamento Nacional, el Parlamento de Montedeo, las juntas, todos se quejaron de la comunicación y coordinación. Y ahora Nicolás también. Comunicación y coordinación. Parece que es el gran tema de los uruguayos. No nos comunicamos, no nos coordinamos, habemos actores para todo. Contanos cuáles fueron esas sugerencias que le hicieron a la Intendencia. Mirá, hay diversas, amplias. Primero, el PDF que nos presentaba, al cual no tuvimos acceso hasta el 22 de septiembre, por lo cual hay alguna fotito que garroneamos con el celular en el momento, pero de la reunión que fue muy privada. Veíamos que los separadores eran una cordoneta, esas amarillas que veíamos en la ciudad vieja. Y no es lo que están planteando los organismos internacionales que se dedican al... Llámese el BID, llámese... No, que ya tienen todo este tema estudiado con Jean Gale, que es un urbanista, que ha desarrollado las patronalizaciones a nivel mundial, como es la de la Avenida Brodwa y otras en Holanda. Y otros desarrollos están dando a nivel mundial desde ese estudio, que fue invitado acá en el 2015 y que los asesoró directamente, porque costó ese asesoramiento. Entonces ellos teniendo toda esa información, nosotros vimos el PDF con esas cordonetas amarillas de material. Hay unos bloques de plástico, porque él ahora dijo estructura rígida plástico u hormigón. Y bueno, nosotros queremos recomendar también que hay unas cordonetas altas así, donde un camión siente que pisa algo. Y no como la desgracia que pasó acá en La Graciada y Aguilar cuando un camión dobló y se llevó puesto un peatón. Porque claro, el peatón desconoce los ángulos siglos del camión. Y el camión, evidentemente, era una persona joven. En fin, queremos evitar esto. Acá nosotros vamos a estar, antes liábamos con un flanco, con ómnibus grandes. Y se tiende a ser cada vez más grandes los ómnibus, los que son eléctricos y todo, incluso capaz que en algún momento llegan articulados. Ahora tenemos dos flancos, de ida y de venida. O sea, no tenemos para dónde tirarnos. Si nos tiramos para un lado, llega a pasar algo, nos tiramos para un lado, capaz que viene algo de frente. Entonces, eso es un poco lo que nos deja en la incertidumbre. En la conversación que teníamos recién con Intamusu, él planteaba que quizás había habido un problema de comunicación a la hora de presentar el diseño. Pero que sí estaba especificado que hay decisiones para tomar sobre eso. Y que no va a ser tal cual lo que se veía ahí. Se empezó a utilizar mucho en los últimos días la palabra volardos. De repente nos podés explicar un poco de qué tipo estamos hablando. Pero ellos dicen que va a haber estructuras que van a dar más seguridad que por lo menos lo que se vio en las imágenes. ¿Esa explicación ustedes los conforman o igual tienen dudas a propósito? Lo bueno que tenemos, que lo dijo Pablo, es que esto ya lleva 40 años de evolución en los países desarrollados. Y lo bueno que si nosotros estamos en este momento acá dialogando sobre movilidad sostenible, y no movilidad sustentable, que refiere a la parte eléctrica, el cambio de la matriz, sino movilidad sostenible. ¿Cómo esto se sostiene en el tiempo sin colapsar la estructura vial? Sin tener que generar más carriles, más segregación, más cosas, y convivir todos juntos. Para eso ya se han implementado soluciones. La Organización Mundial de la Salud otorga soluciones. La Organización Mundial es preocupada profundamente por el tema de la siniestralidad. De todas formas, quiero aclarar. Estamos contentos con que este tema esté en los medios. Apareció en enero el tema de la movilidad sostenible con el tema de la ciclovía de la Rambla. Tuvimos cuatro reuniones, no quedó en nada. En la última incluso nos regañaron. Hay que aprender a hablar con los políticos. Evidentemente somos algo bruto para hablar con los políticos. ¿Qué significa nos regañaron? Eso. Nos regañaron. ¿Pero quién y por qué? No, no. Bueno, un alto jerarca. Estaba muy enojado con nosotros y nos llamó la atención. Uno de los colectivos ha hecho un descargo a través de las redes. Y bueno, a ver, no todos pensamos igual. Hay una diversidad amplia dentro de las organizaciones y colectivos. Pero bueno, todos tomamos... Y a partir de ahí, que fue el 27 de abril, si no me equivoco, no tuvimos más comunicación hasta el 31 de agosto que nos presentaron este proyecto. En ese lapso hicimos un montón de mail. Y todos, todos mandaron mail a los correos que nos dieron de comunicación. GGA, arroba, tanto. Y nunca una devolución. Gracias por su aporte. Gracias por su sugerencia. Lo tendremos en consenso. Nada. Cero. Y eso es un poco, digo, bueno, los uruguayos nos estamos quejando de la comunicación y la coordinación. Bueno, entonces creo que vamos a tener que poner un poco de énfasis, no sé si es un tema solo político o un tema social. Ahora, vos decías, están contentos que el tema esté en los medios. Este paso es un paso en la dirección correcta, como decía Intamuzo, más allá de que no es la solución ideal para 18 de julio. Exacto. Exacto. Nosotros, o sea, en definitiva, que haya una iniciativa de este tipo de apoyo. Él sabe muchísimo de seguridad vial y vamos a confiar en él. ¿Cuántos años hace? Y en el equipo, ¿no? Porque obviamente él mueve todo un equipo. ¿Cuántos años hace que él esté en este tema? Sí, él viene en este rol desde el gobierno anterior. Daniel Martínez antes había estado en la UNACEV. Exactamente. Entonces tiene muchísimo y tiene un equipo que sabe muchísimo de lo que es la movilidad y de lo que se viene a nivel mundial y de las transformaciones y de los aportes que le ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de conocimiento y los estudios. Nosotros creemos que va a haber muchos ajustes con esa ciclovía y evidentemente está lejos de lo ideal. Lo ideal de una ciclovía es que esté elevada de la calzada. Como la avenida Italia. Por ejemplo, o segregada del tránsito. Por ejemplo, lo peor que podemos ver es lo que está hecho en Morquio. Es lo peor. Es lo peor. Ya los colegas de la Fundación Conchi Rodríguez ya plantearon. Es cordón, ciclovía, espacio para abrir la puerta y estacionamiento. Entonces tú quedas completamente... Acá lo hicieron exactamente al revés. Exactamente al revés. Yo agradezco y aprovechar esta oportunidad quiero saludar a todos los políticos que se han preocupado por este tema, pero que sin conocimiento de causa han aportado sin conocimiento, sin saber. No es difícil seguir el hashtag movilidad sostenible y a partir de ahí informarse. Es rápido. Y es un aporte valioso porque es la transformación a la que vamos a ir. Sí o sí porque Montevideo, el país se está desarrollando, por suerte. Esto es lo que dices tú. Horrible. 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 Es vereda, ciclovía, separador, estacionamiento. Así es. ¿Por qué hicieron este capricho? Porque además no tiene razón de ser. No hay auto que vaya de doble fila, no hay emergencia, tiene el otro espacio. Nos gustaría tener un debate con los ingenieros viales que desarrollaron esto. Además es un acuario y se puede corregir porque es solo pintura. Pero ¿por qué no está la voluntad de corregirlo? ¿Por qué? No, no, no. En este caso la ciclovía tendría que ir del otro lado de los autos, digamos. Exacto, porque los autos ejercen de barrera y de protección. Ahí tú te has expuesto y como venís de atrás. Cuando vas en rutas nacionales te piden ir de frente a los autos. Porque si alguno genera una maniobra tenés tiempo de reaccionar. Acá el auto te viene de atrás y pasa algo atrás tuyo, por más espejito que tenga. Vos no venís mirando para atrás en el espejito. Vos venís mirando y prestando atención hacia adelante, ¿verdad? Entonces digo, esto no te arrastra. Es una aberración, pero bueno. Pero entonces, ¿saben o no saben? Bueno, nos gustaría tener un debate con ellos para interiorizarnos al respecto. Porque, a ver, ha evolucionado tanto la ingeniería vial en el tiempo que lo que está pasando últimamente en París, en Londres, en Nueva York, en el 2010 con el Broadway. O sea, nosotros no estamos inventando la pólvora. Nosotros acá no estamos trayendo locuritas de jipillos. Acá es una transformación de la movilidad. ¿Por qué? Porque el parque automotor está creciendo de forma exponencial, pero los medios de transporte colectivo no se desarrollan en el mismo nivel. Solamente están cambiando la matriz energética. Ahora se habla de un tranvía. Falero fue muy suspicaz en sus comentarios al decir que le llamaba la atención esto. A nosotros también nos llamó la atención. Nosotros, bienvenido el tranvía, bienvenido todo. Porque, ¿qué pasa? La bicicleta no existe sin el transporte colectivo. La bicicleta es un peatón sobre ruedas. Y sin el transporte colectivo no existimos. Entonces, el transporte colectivo tiene que aprender a convivir con nosotros. Y nosotros con el transporte colectivo. Porque hacemos sinergia. La bicicleta no es para venirnos desde las piedras. La bicicleta es para hacer un recorrido de 3, 4 kilómetros. Eso es el planteo de una movilidad sostenible. No es para ser ciclista profesional. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, ¿verdad? Y todos los beneficios que eso genera. De ese pequeño, esos 20 minutos, ¿no? De ahorro, de gimnasio. Claro, los que saben que ahora van a salir los gimnasios a crítica. Porque donde todos salgan en bicicleta, no van a ir a gimnasio. Pero... Ahora, todas esas infraestructuras que ustedes plantean, que ya están inventadas, que no hay que inventar nada nuevo. ¿No tienen costos de infraestructura superiores a planteos de este tipo? Porque fue parte de lo que planteaba para apostar por este carril central, por ejemplo. La bicicenda de Avenida Italia tiene 6 kilómetros. Costó aproximadamente un millón. Tiene Alquitrán, tiene Verde, tiene espacios que hicieron para descanso, que al final después no llegaron los bancos y eso que había. Hubieron modificado. Pero costó un millón de dólares. Acá se va a gastar en el entorno lo mismo, unos 35 millones de pesos. Leí por ahí. Para 3 kilómetros y medio. Bueno, sí, los materiales subieron de... En 5 años pueden haber subido de costo, ¿no? Pero, nada, una obra que tiene bituminización, un montón de cosas, frente a Pintu, digo, creo que da para cuestionarse el costo. Yo, por eso, dado esa inversión, creo que va a ser absolutamente segura porque hay un experto en seguridad vial atrás. Hay una fuerte inversión. Vamos a ver con qué nos encontramos después. Esperemos que nos encontremos con lo que los organismos internacionales indican para este tipo de infraestructura cuando va al medio de una avenida. ¿Por qué hay ciclovías que tienen tan poco tránsito de bicicletas? En Montevideo. ¿Por ejemplo? Ocuart. Bueno, Ocuart, como la de Frugoni, como la de Nueva Palmira, fueron creadas en su origen como un puntapié inicial para unir a los estudiantes universitarios si hubiera ese intercambio entre los... Entonces, bueno, ¿cómo se mueve el estudiante? En bicicleta. ¿Está? Por una cuestión económica y de salud. Dos cosas. Es práctico, además, digo, andan con toda esa adrenalina arriba. Igual los potencia porque les genera endorfina, entonces todavía terminan más pum para arriba. Basta ver el estacionamiento de la Facultad de Ingeniería que está así de bicicleta. O la Facultad de Arquitectura que tiene un salón lleno de bicicleta siempre. Ahora el estacionamiento y cosas. Pero, nada, básicamente el motivo fue ese. Sí, el estado de la calle. Yo igual me mando dos por tres por la bajadita ahí, pero voy así con los ojos, digo, en el primer pozo y mirando para atrás que no venga para ver cuándo tengo que desviarme. Pero, claro, es de este ancho con unos volardos pegados que no tienen la separación. O sea, porque generalmente tenés la ciclovía. Esta en particular tiene uno veinte, no llega al metro y medio. Pongámosle que llega al metro y medio. Pero el volardos está pegado a la línea en vez de tener una separación de medio metro. ¿Vos pisás ese volardos? ¿Volás? ¿No? Un auto se te pone así en la punta y tan. Entonces... No es seguro, digamos. ¿Hay algo seguro en la vida? Buah. Digo, si viera... Nos quedamos pensando en eso. Lo único seguro es el día final. Eso es lo único seguro. Después no hay nada. Y que hoy viene Jocas, dentro de un rato. ¿Quién? Jocas. ¿Ah? Yo también. Marley Chacón, del colectivo Visibilizados, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Después, cuando...